La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila informó que inicia un procedimiento de oficio por el atropellamiento de dos niños en Torreón. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila también informó que hasta el momento no ha habido ninguno involucrado o interesado en presentar una queja o señalamiento alguno, por lo que la comisión abrió un procedimiento de oficio. Se mencionó que en la primera instancia, la comisión inicia un contacto con las víctimas y sus familiares para ofrecer asesoría y acompañamiento, en tanto con las autoridades correspondientes se pide todo lo relacionado con los hechos señalados.